Un día estábamos mis papás, mis tíos y yo, merendando en la casa del campo de San Hecho Cruz. Nos la pasamos charlando, riéndonos de tonterías y la tarde se convirtió en noche y pensamos que era un poco tiempo para volver, agarramos las cosas y volvemos. Tres días más tarde nos llegó un mensaje por WhatsApp de mi día, diciéndonos que, desmitido, levantó un tronco y se había clavado en una espina consumiosa. Se la había infectado. La infección se desvió a la válvula del corazón y había se encarnado. 96 años más tarde fue cuando sufrió una hermana suena. Ese fue el principio de la montaña rusa. Todos los días mis papás intentaban escaparse del trabajo para llevarle escondido un tupper con comida decente en brevísimas visitas. Y todos los días llegaban mis papás a casa y nos inmundaban los tres un aire de pánico formando el desconocimiento. Porque en ningún momento sabíamos cuándo iba mejor a mi tío. No sabíamos cuándo iba a despeorar o cuándo iba a despeorar o cuándo iba a despeorar a otro hospital. Y así es como nació en mí el miedo a las llamadas. En cualquier contexto, si llamaban a mi mamá o mi papá, yo sentía un temor enorme por el verdadero temor que nos llenaba a los tres. Que en cualquier momento llegase la llamada de un médico diciéndonos que mi tío estaba muerto. ¿Qué podía pasar? Por suerte, o más bien por la fortaleza de la salud de mi tío y por el trabajo de los doctores, esa llamada nunca llegó. Y pude ver a mi tío de vuelta. Estaba pálido, esquelético, hablábamos mucho más lento y mucho más bajo. Pero estaba vivo, de lo que estábamos agradecido todos. Continuaron los meses de mejoría de mi tío y se acercaba un evento que nos iba a reunir a todos otra vez. Era el partido Argentina-Francia de mi tío. Estábamos, justamente, ya casi un año desde que la vida no era mi tío. Era la celebración del adiós que nunca fue. Y llegaron ellos, llegaron mis tíos a la casa. Llegaron ellos y para ellos llegaron mis primos que pudieron venir y las empanadas. Les abrimos el portón para que pasen. Y Whisky, y Carlos Salchicha, salió. Nos extrañamos. Fue extraño porque no era su costumbre. Era más costumbre del otro. No era una cosa vieja, no era grande. Con Whisky pasó una high-lips. Que le pasó por encima. Yo estaba dentro de la casa cuando pasó esto. Y como mi mamá me contó en medio de lágrimas lo que había sucedido. Que capaz ya estaba volando al veterinario con Whisky. A los minutos, regresó. Se bajó del auto y dijo, se murió. Estábamos los dos. Él sacó la caja. Saca Whisky y la interrumpió. Y el partido no había empezado. Y estábamos los dos. Él abrazándome. Con los cerrados. Yo mirando la tumba. Y el partido no había empezado. Cuando yo era pequeño. Tenía la tendencia de querer ayudar a los otros con sus problemas. Escuchando los. Y una frase que se repetía en el canal podcast era. Te entiendo. La verdad es que no entendía de todo lo que le pasaba. Y gracias a la experiencia mía, ahora puedo entender. La película sobre ejemplo es una mía mía. Meses antes de que me pase lo del tío. Cuando sufrió un derrame cerebral su papá. Pero no fue solo porque yo sufrí. Algo similar. En mi charla con esta chica cuando estaba sucediendo el año pasado. Con un derrame cerebral su padre. Actuaron cosas que son también las fundamentales para ti. Cosas muy importantes. Que son. El acompañar. Y el escuchar. Yo no había vivido nunca. Hace unos meses después. Algo cercano. Pero. Y hace menos me contaba. Una rada o una angustia. Y. Porque estaba pasando en su mente. Yo podía. Entender mejor. Sin ir más lejos. La situación opuesta se dio en marzo de este año. Cuando un amigo mío. Me dijo que su papá se iba a divorciar. Yo le dije. Cuando me contó. Primero. El fácil verlo. Lo primero que hice fue darle un abrazo en silencio. Y decirle. No puedo decirte. Que. Que. Siento que vos sentís ahora mismo. Porque. Nunca he estado en una situación siquiera cercana. Y. Realmente. No sé cómo es. Pero te acompaño. Acompañar. También. Es un esfuerzo. Por parte de quien quiere ayudar al otro. Entender al otro. Y esforzarse por entender al otro. Pero. No es fácil. Es un esfuerzo. Yo ahora. Gracias a lo que pasé. Por lo. Entender. Y. Gracias a mi experiencia. Por usar el dolor. Con la herramienta. Pero lo importante. De todo. Es la comprensión. Y que vamos a llegar a su manera. Yo llegué a la mala. Por así decirlo. Y puede ser que. Uno sienta una. Cierta. Cierta. Inseguridad. Cuando. Te cuentan algo. Y uno no sabe a qué responder. Pero no es que. Están completamente perdidos. En situación del otro. Pero además. Qué culpa tenés. De nunca haber pasado. Exactamente por lo mismo que el otro. Puede ser que nunca te pase. O que te pase. Acá un año. Acá seis meses. Tres. O mañana. Lo importante. Lo importante. No es como. Llegarse a la comprensión. Sino. Simplemente. Alcanzar. Ahora bien. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.